Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de noticias aquí en Telemedina, Canal 9. Hoy es jueves 3 de junio de 2021 y aquí mismo damos comienzo a la información. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y como hacemos durante todos los comienzos de este espacio informativo, comenzamos hablando de datos relacionados con el coronavirus. Aquí en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano, la incidencia sigue superando los 400 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En estos últimos 7 días son 39 los casos confirmados en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano. Mientras tanto, la incidencia de casos en los últimos 14 días sigue alzándose hasta los 406 por cada 100.000 habitantes. El hospital de La Villa sigue vacío en relación a casos de COVID-19, mientras que en tan solo un día, el lunes, se han confirmado 12 nuevos casos. Lejos quedan los 47 que se llegaron a notificar por día el pasado diciembre y abril de 2020. Por el momento, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ya ha adelantado que toda la comunidad pasará a nivel 2 próximamente. Y en relación a todo ello, ayer conocíamos la noticia. Un aula del Instituto Emperador Carlos ha sido puesta en cuarentena tras un positivo en COVID-19. Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar un aula en la provincia de Valladolid. La medida afecta al aula del emperador Carlos en Medina del Campo. Así ha informado de ello Delegación Territorial, teniendo como base los protocolos vigentes. Un leve incendio ocurrido en la tarde de ayer en la avenida de Portugal, aquí en Medina del Campo, ocasionó sendos cortes de luz a los vecinos de dicha vía. Alrededor de las 9 de la tarde de este miércoles 2 de junio de 2021, varios vecinos han dado el aviso a las autoridades de la aparición de un pequeño incendio en una de las canalizaciones eléctricas soterradas de la conocida avenida de Portugal. Tal y como señalan fuentes de la Policía Local Consultadas, los ciudadanos habrían visto como un humo negro hacía aparición desde las profundidades. Así, emergencias del 112 movilizó a Policía Local, bomberos y la propia compañía eléctrica que gestiona el cableado eléctrico de dicha canalización. A pesar de que las primeras pesquisas apuntan a un claro fallo eléctrico, la empresa eléctrica todavía está estudiando los motivos del incidente. Lo que sí que se conoce es que dicho fallo produjo cortes en la electricidad a los vecinos de dicha calle. Esta misma mañana se ha presentado una cobertura de fibra especial aquí en Medina del Campo, bajo un convenio público-privado, a pesar de que hay zonas en las que ya se contaba con dicha fibra. Una de mis principales obsesiones y de mis principales deseos es que todos los vecinos de Medina del Campo contaran con una conectividad al menos digna. En Medina del Campo ya contábamos con fibra, pero una buena parte de nuestro municipio, una buena parte de nuestra villa, muchas calles, los tres polígonos industriales no contaban con la fibra óptica tan valorada y que hoy aquí presentamos. Por lo tanto, hoy es un buen día para Medina del Campo. Hoy es un día en el que se cumplen varios deseos. El primero es que todos esos vecinos, todas esas personas que antes no contaban con este medio, con esta conectividad, a partir de unas pocas semanas, de unos pocos meses, van a poder contar con la fibra. Y en este caso es gracias al Ministerio de la Nación, hoy aquí representado por el subdelegado del Gobierno, también es gracias a la Junta de Castilla y León y es gracias a los operadores. Por lo tanto, como alcalde he de agradecer esa coordinación, lo decían antes mis antecesores, esa coordinación entre lo público y lo privado, que como vemos es posible y es real. Y hoy llega a Medina del Campo. El PSOE solicita en las Cortes una petición relacionada con Medina del Campo y es la de brindar apoyo y refuerzo al centro de salud de nuestra Villa de las Ferias. El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León presentará y defenderá una proposición no de ley que tiene como objetivo solicitar el refuerzo de personal en el Centro de Salud Urbano de Medina del Campo. Esta proposición nace de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo durante el mes de noviembre del 2020 y que fue presentada por el Partido Popular y Medina I. Dicha proposición no de ley se suma a otras presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista relacionadas con Medina del Campo, como han sido la mejora del servicio de pediatría del mismo centro de salud, la vuelta del programa de detección pre-cor del cáncer de mama, así como la contratación de raciólogos en el Hospital de Medina o la creación de una ITV, esta última rechazada por BP y Ciudadanos. Por otro lado, el lazarillo de Tormes ha sido la figura y será que sea la protagonista durante esta feria de San Antonio aquí en la Villa de las Ferias. ¡Aguarda un soplo! Aquí me presento, soy lazarillo de Tormes y soy el encargado de presentar las fiestas de San Antonio en Medina del Campo. ¡Aguarda un soplo! ¡Aguarda un soplo! Y como es bueno un lazillo para beber, tengo el encargo de anunciar que durante la festividad de San Antonio, del 11 al 14 de junio, aquí en la Villa de Medina del Campo, los establecimientos hosteleros promocionarán una tapa o abasillo cuya base es el pan de San Antonio o pan de pobre. Sin olvidar los ricos cafés, licores y vinos que esta comarca tiene. Yo, lazarillo de Tormes, seré el encargado de declarar a voces todo lo que en estas fiestas acontece. ¡Nos vemos en las fiestas de San Antonio! Si son amigos, aplaudan. Dios lo prenderá, el lazarillo de Tormes. Durante los próximos meses, el Aula Mentor ofrecerá nuevos cursos de inglés de distintos niveles. Desde la Concejalía de Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Medina del Campo, se informa sobre el comienzo de nuevos cursos online de inglés dentro del programa Aula Mentor que se desarrolla en el Centro Municipal de Formación de Medina del Campo y cuyo programa de contenidos ha sido desarrollado por el Ministerio de Educación IFP conforme a los niveles A1, A2, B1 y B2. Una vez finalizado cada curso, el alumno recibirá un certificado de Aula Mentor emitido por el Ministerio de Educación IFP, así como la Junta de Castilla y León. Le servirá de preparación para obtener la correspondiente certificación en la Escuela Oficial de Idiomas. El precio del curso es de 48 euros. Entorno Limpio Pueblo Sano La Asociación Asocastrona pone en marcha la campaña Entorno Limpio Pueblo Sano en la localidad vallisoletana de Castronuño que tiene como objetivo concienciar a los vecinos a través de diferentes actividades de la importancia de su colaboración en el mantenimiento y cuidado del entorno del municipio. Con esta iniciativa pretenden fomentar y mejorar la limpieza viaria en las calles, plazas e entornos naturales del pueblo, así como caminos, sendas, fuentes y orillas del río. Cáritas de Olmedo llama a ser más pueblo durante este periodo de pandemia. Con motivo de la celebración del Corpus Christi Día de la Caridad, Cáritas Parroquial de Olmedo ha lanzado la campaña Seamos Más Pueblo, una iniciativa de Cáritas Española que nos llama a sentirnos pueblo con los 7.000 millones de personas que habitan esta aldea global que es nuestro planeta. Bajo el lema Seamos Más Pueblo, Cáritas de Olmedo invita a la acogida de los emigrantes, al acompañamiento de los ancianos, a compartir los bienes que los necesitados y a que cuantos se ven en alguna necesidad. Un detenido por un presunto robo con fuerza en una tienda informática en el barrio Vallesoletano de Pajarillos. La Policía Nacional detuvo en la tarde de ayer a un varón de 44 años de edad por un presunto delito de robo con fuerza en un establecimiento del barrio Pajarillos. Los agentes, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia en la madrugada del día de ayer, observaron que el escaparate de un local se encontraba fracturado, comprobando que nadie se encontraba dentro y que se habían sustraído efectos de su interior. El arrestado tiene 24 antecedentes por delitos contra el patrimonio. Y arrancamos con los titulares de la voz de Medina Digital que nos cuentan. La EMS retira del mercado lotes de soluciones para lentes de contacto, lavado de ojos y lubricantes oculares fabricados por Bausilom. Las personas nacidas entre 1964 y 68 podrán recibir la profilaxis el fin de semana en Burgos. El GTM destaca la importancia de la ventilación y el filtrado de aire para evitar los contagios de COVID-19. Tierra de Sabor cierra su presencia en Madrid Fusión con un viaje en el tiempo a través de la gastronomía. Nueve competidores del Budokan participan en el regional de King Boxing. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás. Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. Y nos vamos a conocer el tiempo para los próximos días. Las próximas horas por el momento en la mañana de hoy 3 de junio se esperan máximas de 26 grados y mínimas de 11 con cielos ligeramente cubiertos. Tendremos unas velocidades del viento leves que no llegarán a superar los 15 kilómetros hora. Y ojo porque se esperan precipitaciones en la jornada de mañana. El viernes 4 de junio llegará con lluvias a primera hora de la mañana, siendo previsiblemente su finalización a las 2 en punto de la tarde. A diferencia del día de hoy se esperan cielos despejados y también aumentan las velocidades del viento. Mañana contaremos con rachas de hasta 20 kilómetros hora. Se espera un fin de semana despejado, soleado, sin precipitaciones por el momento, siendo precisamente el domingo el día de esta semana en el que se podrán registrar las máximas entre 25 y 27 grados. Atención porque la próxima semana nuestros termómetros marcarán nada más y nada menos que 32 grados. 32 grados será la temperatura prevista para el próximo martes 8 de junio. Y atención también porque será el martes, el próximo martes, cuando se dé comienzo a las precipitaciones. Aquí en Medina del Campo se esperan tormentas tanto el martes como el miércoles. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves se vuelven a intensificar los chubascos tormentosos en diferentes puntos del país. Todo ello con un ambiente caluroso en general. Observamos esos chubascos, como decimos, intensos acompañados de tormenta tanto en el Cantábrico Oriental, también en el este de la península. Tenderán, eso sí, a perder intensidad, como podemos observar, ya de madrugada y se volverán a reactivar, eso sí, ya de cara al viernes por la tarde. Por lo que les recomendamos que estén muy atentos a nuestra sección de avisos en nuestra página web, como decimos, para seguir actualizados con esos avisos como tenemos amarillos y naranjas debido a las tormentas y también al granizo. De cara a los próximos días irá a más la inestabilidad, como podemos observar, con bajas presiones en superficie y también con aire frío en altura. Amanecíamos durante esta jornada con nubosidad, como vemos, avanzando por la zona norte, nos dejaban chubascos y también, sobre todo, con núcleos convectivos y tormentosos, especialmente en el entorno de la ibérica riojana. Ya de cara a esta tarde las tormentas van a más, especialmente, como decimos, en el Cantábrico Oriental, chubascos tormentosos, también en el sistema ibérico, en el Alto y Medio Ebro, en las sierras del sureste, en el Pirineo Occidental, acumulaciones que pueden superar los 15 o 20 litros por nuestro cuadrado en una hora en Cantabria, en el este de Castilla y León, también en Euskadi, en la Rioja, en Navarra y en el norte y en el oeste de Aragón. En cuanto a las Islas Canarias, también precipitaciones en las islas más montañosas. En cuanto a las temperaturas, vemos que descienden en Galicia, en el Cantábrica, aumentan en el interior, en el nordeste de la península, valores, por ejemplo, de 30 grados centígrados, tanto en Yeiden, Zaragoza y en Madrid. Durante el viernes, otra jornada inestable, otra vez nubosidad de evolución en la mitad del norte y este peninsular, que nos dejarán chubascos tormentosos localmente intensos, tanto en el Alto Ebro, también chubascos en el sur y sureste peninsular, probabilidad de polvo en suspensión en Baleares, también en Melilla. En cuanto a las Islas Canarias, alguna gota en las islas más montañosas. De cara a la tarde, chubascos tormentosos en el medio Ebro, como podemos observar, también en el este de Castilla y León, incluso con granizo en esta zona y también en La Rioja, al igual que en Aragón. En cuanto a las temperaturas, durante este viernes, descenderán, como vemos, en el interior de forma notable en Alto Ebro, también en las Islas Canarias, contraste, por ejemplo, sin superar los 19 grados centígrados en Pamplona, 30 por su parte en Córdoba. Nada más, si quieren más información, consulta en nuestra página web.